Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 5 de la Itzulia 2021. Penúltima etapa antes de la de mañana de montaña y última y todos todavía preguntándonos cuál fue la estrategia que siguió ayer el Jumbo Visma. En cambio me pareció, como dije ayer también, perfecta la estrategia del UAE teniendo al primero y al tercero en la clasificación general. Y haciendo un repaso al final de la etapa de ayer vimos cómo Esteban Chávez buscó esa victoria, pero como hemos dicho, McNulty iba a conseguir la clasificación general, el liderato. También estaba ahí Vinegar en vez de ayudando a Roglic en la parte trasera, que es lo que no entendimos. Y ese sprint final que se jugaron tanto John Isaguirre como Peyo Bilbao, que finalmente fue para Isaguirre por solo unos centímetros. Hemos estrenado nueva colección en la tienda Escuadra Pro Cycling, abajo lo tienes en el primer comentario. Si quieres un poco más de información, ahora después al final del vídeo te cuento un poco más. Y echándole un vistazo a la etapa de hoy, era la etapa relativamente más sencilla. Apenas 160 kilómetros con tres puertos, sobre todo esos dos últimos de tercera que se coronaba el último a 30 kilómetros del final. Y en una etapa donde queríamos ver si el viento iba a ser protagonista, era un recorrido que prácticamente en su totalidad estaba muy pegado a la costa. Y veíamos que la posibilidad de viento de costado y los posibles abanicos que se pudieran formar podrían ser interesantes. En esos primeros kilómetros no teníamos retransmisión ni imágenes de vídeos. Al parecer hubo mucha batalla por la fuga. Y finalmente se formó una fuga con seis hombres, todos de equipos World Tour. Así que por eso decimos que ha tenido que ser difícil formar esta fuga con Schelling, Bernard, Cerny, Honoré, Amador y Legnesun. Comenzaba la retransmisión a 60 kilómetros del final. Veíamos que había muchos hombres en el pelotón tirando de muchos equipos diferentes, ya que no querían que la fuga prosperara. Y cuando empezaba la retransmisión, como hemos dicho, unos 60 kilómetros para el final, la fuga tenía aproximadamente dos minutos y medio. Prácticamente todos los equipos que tenían algún hombre rápido, los pocos sprinters que han venido a esta Itzulia 2021, querían que se fuera rápido. Veíamos que el pelotón estaba muy enfilado en muchos momentos, pero la diferencia con la fuga bajaba muy lentamente. Estaban dando muy buenos relevos, había muy buena colaboración. La retransmisión también se centraba en Simon Geske, que había sufrido una caída y él mismo explicaba en la cámara que estaba bien, pero había tenido una caída donde estaba totalmente abrasado en la zona del glúteo, pero aún así continuaba en carrera. Seguía ese ritmo alto, pero veíamos que la diferencia apenas estaba bajando y se mantenía al entrar en esos dos últimos puertos aproximadamente en los dos minutos. Se veía que los de delante estaban rodando muy fuertes y que los relevos de atrás no eran lo suficientemente contundentes. Una caída en los volardos que afectó a Barret Nechea y Marcinski, pero que pudieron continuar. En la fuga se quedaba cortado Legnesun cuando la carretera picaba para arriba. Volvía a poder entrar en la bajada, pero sabíamos que iba a sufrir mucho en ese último puerto. La diferencia empezó a caer poco a poco del pelotón con la fuga, sobre todo al entrar en ese último puerto que se coronaba a 30 kilómetros del final, donde se llevó un ritmo muy rápido, pero la diferencia lo máximo que bajó fue a 1 minuto y 30 segundos. Con ese ritmo muchos sufrían a cola del pelotón y las cámaras mostraron a algunos ciclistas haciendo trampas y ayudándose entre sí. En la fuga empezaron los ataques, se quedaban Amador y Sielin, se intentaba ir en solitario Honoré, sufría Bernard, veíamos que después también atacaba Cerny y los dos del Dekunik. Se intentaban ir en solitario, pero Bernard no se rendía, quería coronar en esos últimos metros y cogerlos en la bajada, y eso es lo que consiguió hacer. Finalmente se fueron los tres, por detrás atacaba Jesús cerrada, pero no llegó casi a nada. Veíamos que entre los tres de delante la diferencia se había perdido, no nos enseñaban en el GPS cuánta diferencia había, hasta que atacaron en el Astana Aramburu y Omar Fraile. Una bajada espectacular que hicieron los dos del Astana, sobre todo Alex Aramburu que marcaba esa bajada y que cada vez lo estamos descubriendo más, sus buenas cualidades que tienen este tipo de carreras y estos perfiles. Su objetivo era coger a los tres de delante, vimos que bajaron la diferencia, se puso en torno a los 50 segundos aproximadamente, pero no conseguían reducir más la ventaja. Por detrás en el pelotón también había mucho ritmo, pero cuando nos daban esas imágenes del pelotón y ese tiempo por GPS, la diferencia se mantenía en un minuto 30 después de toda la subida y toda la bajada. Los 25 últimos kilómetros fueron prácticamente una constante de lo que ya habíamos vivido en los kilómetros anteriores. Por delante unos muy buenos rodadores dando muy buenos relevos y por detrás tirando equipos que no tenían la capacidad para reducirle prácticamente nada la ventaja a los de delante. Sí se la reducían tanto a Aramburu como a Omar Fraile que se pusieron a un minuto y viendo esos últimos 5 kilómetros con un minuto 15 de diferencia se sabía que la victoria iba a estar entre estos tres hombres, el de Keunin con superioridad y por detrás cogían tanto a Omar Fraile como también a Alex Aramburu. Llegó la estrategia perfecta del de Keunin, la manada de lobos se ponía a cazar en grupo, primero atacaba Honoré y al poco tiempo replicaba Cerny repitiendo la estrategia que hicieron en el último puerto y esta vez sí dejaban totalmente a Bernard y colaboraban en esos últimos kilómetros. Algunos ataques en el pelotón, vimos a los favoritos como Mikel Landa o Valverde muy atentos por si se formaba un corte, también un ataque de Lutsenko con Pogasjar y Roglic también muy atentos y finalmente vivíamos ese último kilómetro con los dos de Keunin celebrando una victoria muy importante para el equipo con unos hombres que no son los más importantes en el de Keunin pero que también rinden a un nivel espectacular. Victoria para Honoré finalmente, Cerny en segundo lugar, veíamos entrar a Bernard y el grupo del pelotón que llegaba, el primero de ellos era Darle, Impia, os enseño todo el top 10. Qué gran estrategia de la manada de lobos que celebraban en equipo, lo que son un gran equipo y qué gran desempeño tienen en todas las carreras en las que participan hasta los corredores que podemos decir que no son titulares entre comillas en las grandes carreras que siempre tienen el mismo estilo de trabajo en equipo. Así ha quedado el top 10, como estáis viendo con Honoré, luego Cerny, Bernard, Impey, Clark, Oldani, Roglic, Simon, Nielsen y Pogasjar. Clasificación general importante para la última etapa de mañana, no está aquí Adam Yates pero fue un error, realmente Adam Yates sí está en el top 10. Está Magnulty primero, luego Roglic a 23, Vinegar a 28, Bilbao a 36, Pogasjar a 43, Butchman a 1.07, Valverde a 1.13, Isaguirre a 1.15, Landa a 1.23, Iván Sebenan a 1.32. Qué gran carrera hemos visto en el día de hoy, lección de ciclismo podríamos decir porque es lo que hemos vivido y mañana esa estrategia entre los favoritos que también va a estar espectacular a ver qué hace el UAE, a ver qué hace el Jumbo. Ponerme vuestras predicciones aquí abajo, aquí tenéis la etapa de mañana, 7 puertos y solo 111 kilómetros perfectos para ver espectáculo, ataques lejanos. Hoy en Twitch vamos a analizar cada uno de los puertos al detalle, vamos a buscar sus altimetrías, os espero en Twitch a las 10 horas española, a las 3 si estáis en Colombia, Ecuador y México. Abajo lo tienes en el primer comentario y también nueva colección en la tienda Escuadra Pro Cycling. Si quieres echarle un vistazo a todos los diseños también lo tienes abajo en el primer comentario, el enlace a la tienda. Además envíos gratis a todo el mundo por la compra de dos prendas o más. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, pónmelo abajo en los comentarios o también por privado en redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que seguís los resúmenes y estáis aquí todos los días. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.